Bueno, yo la única valoración que tengo que hacer es que espero que al fin comience la legislatura en España. Espero que al fin se empiecen a tomar decisiones sobre presupuestos generales del Estado que no vamos a tener. Las comunidades estamos perdiendo dinero todos los meses por la cobardía de no poner en marcha ni la capacidad de poner en marcha presupuestos generales del Estado. Seguimos con mucha menos agua de la que necesitamos, seguimos con inversiones a la cola, seguimos con la peor financiación la región de Murcia y la comunidad valenciana. Mientras el señor Sánchez juega la política. A ver si es verdad que comienza la legislatura de una vez, porque una vez más llevamos demasiado tiempo perdido. Se trata de trabajar, se trata de poner en marcha la legislatura, se trata de empezar a abordar los asuntos de verdad de España. En vez de estas puestas en escena sobre las que todo el mundo ya tiene una opinión bastante formada, no necesita que ellos se le incorporen.